La relación entre Sonora y Arizona está más fuerte que nunca, ya que en tres años pasaron de ser amigos a socios comerciales, a través de importantes acuerdos que han beneficiado a los ciudadanos de ambos lados. De la frontera y lograron ser un ejemplo de cooperación binacional, resaltó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al encabezar junto al gobernador de Arizona, Doc Dusey, los trabajos de la sesión plenaria de la Comisión Sonora-Arizona. La gobernadora Pavlovich y su homólogo Dusey celebraron que este viernes se firmara el Tratado México-Estados Unidos-Canadá-TMC y acordaron de forma conjunta promover a nivel federal los acuerdos que se logren. En la megaregión, además de que ambos estarán presentes en la ceremonia de toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, la relación entre Sonora y Arizona, cada día se fortalece más. Hemos pasado en los últimos tres años de ser amigos a socios comerciales, a través de importantes acuerdos que han beneficiado a ambas fronteras. Con la Comisión Sonora-Arizona, reforzamos la pic.twitter.com barra ljceronarquet Claudia Pavlovich A. Arroba Claudia Pavlovich 2 de diciembre de 2018 Estamos en un momento histórico en nuestro país, y me da mucho gusto que en esta reunión, no es casualidad que estemos reunidos la Comisión Sonora-Arizona, en este día el día antes, de un momento histórico que va a vivir el país el día de mañana, porque es lo que va a ser, la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador Yo tengo una gran confianza que al país le va a ir bien, tengo una gran confianza de que a Sonora le va a ir bien, hemos trabajado mucho con su equipo de transición, con sus futuros funcionarios para que a Sonora le vaya bien, manifestó la titular del Ejecutivo Estatal. La gobernadora Pavlovich agregó que el trabajo efectuado por los equipos que colaboran en ambos lados de la frontera ha permitido que la relación siga creciendo, a través de constantes reuniones durante el año. El trabajo que ha realizado la Comisión, el equipo que hemos conformado de ambos lados de la frontera, es lo que ha hecho posible que esta relación siga creciendo y siga dando resultados, porque los resultados se miden en cada reunión. El equipo de trabajo continúa todo el año llevando todas las reuniones posibles para que estas reuniones tengan resultados concretos, aseveró la mandataria estatal en Sonora. El gobernador de Arizona, Dosei, reconoció el liderazgo de la gobernadora Pavlovich como uno de los factores de éxito de la megaregión, agradeciendo la amistad y respaldo que ha dado a cada uno de los acuerdos alcanzados durante los últimos tres años. Uno de los grandes privilegios de ser gobernador de Arizona y compartir y compartir en la Comisión Arizona-México, ha sido tener una relación muy especial que he compartido con la gobernadora Claudia Pavlovich. La relación con la gobernadora Pavlovich empezó como líderes electos de Sonora y Arizona, y ha puesto primero los intereses de nuestros ciudadanos, y lo que empezó como una relación de amistad ha crecido rápidamente en una relación de socios, y más porque tienen una líder muy especial en Claudia Pavlovich, expresó. El gobernador Dusei añadió que el trabajo de la megaregión es un ejemplo ante los ojos del mundo de lo que dos estados de diferentes países pueden construir juntos, a través de la cooperación y el respeto. Estos memorándums demuestran a todo el mundo lo que es posible hacer cuando los vecinos trabajan juntos, extendiendo la mano, construyendo confianza, y negociando con respeto y haciendo cosas por el beneficio de todos. Destacó, con la rúbrica de ambos gobernadores, Enrique Clausen y Berry, secretario de Salud en Sonora, y por parte del gobierno de Arizona, Cecilia Rosales y Roberto Guerrero, firmaron un acuerdo para la cooperación de iniciativas destinadas a mejorar el proceso de transportes de pacientes de emergencia por ambulancia, a través de los puertos fronterizos de entrada de los Estados Unidos y México en la megaregión. En esta nota.